Música Mira lo que tengo acá, hoy en la pantalla de TN Autos, uno de los vehículos más pedidos y esperados de los últimos meses La nueva Fiat Toro Naftera, sí señor, la pickup compacta de Fiat incorpora por primera vez acá en la Argentina un motor naftero ni más ni menos que el 1.8 eTorque, un propulsor ya muy conocido porque lo hemos probado en línea, en el punto, también en los nuevos Argo y Cronos y hoy lo recibe la Fiat Toro combinado con una caja automática de seis marchas no hay opción manual ni tampoco tracción 4x4, solo automático ese está con tracción simple delantera y llega a la gama Toro como un complemento de las dos versiones Diesel, Freedom y Volcano las dos hoy por hoy automáticas y con doble tracción en una configuración mecánica que todos sabemos tuvo problemas con el filtro de partículas se habló mucho al respecto, nosotros hicimos una nota, bajaron las ventas de Toro, hubo problemas, hubo reclamos, bueno, todo eso aparentemente habría quedado atrás y Fiat hoy apuesta por agrandar la gama con esta versión que se coloca además como la Toro más barata de la línea y al igual que la Diesel se denomina Freedom, mira yo me traje una remera, ¿viste? una remera para estar a tono con la nota, viene con equipamiento de serie que en la Diesel Freedom es opcional como por ejemplo la cantidad de airbags, tiene 7 airbags de serie y tiene tapizados de cuero y externamente a nivel de diseño no hay diferencias respecto de la Freedom en Diesel tan solo la medida de la Santa ya que son un poco más chicas, son de 16 pulgadas y tienen diseño propio y en lo que es el interior, donde no encontramos prácticamente diferencias con la Freedom en Diesel hay que destacar la calidad general de la terminación, la buena posición de manejo con la butaca regular en la altura y la doble regulación del volante un tablero que si bien no es tan sofisticado como el de la versión Volcano tiene de todo en su display central que además se combina con la pantalla de la multimedia pantalla táctil que además muestra las imágenes de la cámara de marcha atrás pantalla que no es muy grande pero bueno, cumple con la función es mejor tenerla así que no tenerla y esta naftera, bueno, tiene un nivel prestacional inferior porque ya desde el vamos y vemos la ficha técnica son 130 caballos, 40 menos que la diésel y tiene un torque también muy inferior de 170 newton entonces al ser muy inferior justamente las respuestas son mucho más lentas que en el caso de la diésel se llama e-torque el motor pero ante este nivel de torque que está muestro yo diría e-torque, ¿a dónde está el torque? pero bueno, no me quiero adelantar, obviamente salimos a probarla pero antes en dos cualidades de este motor una que lógicamente es más sereno, es más silencioso, no vibra nada esto es realmente mucho más agradable que por ahí un motor diésel y además es un motor probadamente confiable, durable que además tiene cadena de distribución libre de mantenimiento al menos según lo que dice el fabricante no hablo más, salimos a probar llegó la hora de la verdad, voy a quitar el control de tracción apago el aire acondicionado, pongo start la caja en automático y vamos a hacer un 0 a 100 km por hora a ver, pedal a fondo y vamos 6.000 vueltas para pasar el cambio 100 km por hora y Mati, ¿cómo te dieron los números? más o menos, Marco, mirá la verdad que confirma mis sospechas de que esto es lenteja, lenteja 0 a 100 km por hora 15 segundos clavados y fíjate que la sexta es bastante larga porque a 100 km por hora en sexta el motor gira a apenas 2.350 vueltas y a 130 km por hora 3.000 vueltas es un régimen bastante descansado para un motor naftero y esas velocidades bueno, el consumo de a 100 es de 5.8 litros un buen consumo, interesante pero ya se va bastante más arriba a 9.3 litros a 130 constantes ahí bueno, ya empieza a hacer de las suyas la altura, ¿no? del vehículo de todas maneras el tema es en ciudad ponemos una musiquita ahí de esa de psicosis alguna de terror es de 13,5 litros cada 100 km tremendo es un dragón se toma todo muy malo el consumo de esta naftera pero hay algo a favor usa nafta super que es bastante más barata que la premium y ni que hablar también del gasol premium que necesita usar bueno, la Toro Turbo 10 ahora volviendo a los tiempos de aceleración estamos hablando de bueno, pisar a fondo el acelerador buscar el tiempo no es algo que por ahí el usuario vaya a hacer todos los días se siente la lentitud en el manejo en lo que tarda la recuperación de velocidad no sé, salimos de un lomo de burro y es lento para volver a tomar velocidad de marcha o después de una curva después de una esquina es en general pesada se la siente pesada y a mí por lo menos me canso un poco estar apretando la aceleradora esperando permanentemente que el vehículo reaccione y la reacción llega mucho después de lo ideal ah, y una cosita minúscula pero que me llamó mucho la atención fíjate qué pasó con el velocímetro a 100 km por hora reales marca 110 tanto el digital como el de aguja y a 130 144 esto no puede ser lo tenés que corregir velocímetro mentiroso no está bien bueno, dicho ya todo respecto del motor de las prestaciones es decir los ítems que la diferencian de la diésel vamos a repasar rápidamente todo lo que no cambia como por ejemplo un gran comportamiento dinámico es excelente como va esta toro en la ruta y esta cualidad no le impide además entregar un muy buen confort de marcha en la ciudad por ejemplo en los empedrados o en caminos de campo desparejos trabaja muy bien esta suspensión independiente de las cuatro ruedas tiene resortes en el eje trasero y con estos neumáticos de 16 pulgadas con el perfil más alto bueno también amortigua un poquito mejor por este motivo es muy agradable para el manejo de todos los días pero en esas condiciones sigo criticando la dirección que dobla poco lo que hacemos por ahí con otro vehículo similar en una maniobra con la toro seguramente lo haremos en dos porque la capacidad de giro el diámetro de giro es amplio es decir dobla poco y destaco la seguridad insisto con esto de los siete airbags frenos con ABS el control de estabilidad de serie que funciona perfecto fijate en las imágenes de las curvas donde uno la llama la exige bueno el control siempre está ahí disponible para actuar cuando se necesita así que seguridad impecable y llegamos al punto álgido de todos estos informes que es el precio mira esto es lo que cuesta la nueva fiat tornaftera versión freedom no es una versión básica pero bueno es la más accesible de la gama un precio que no está mal si tenemos en cuenta que la diésel freedom es decir la misma versión pero 4x4 cuesta esto se va mucho más arriba y ni hablar la volcano full que bueno también tiene un valor bastante bastante elevado por lo tanto se me hace que fiat quiere promocionar de alguna manera la venta de esta versión naftera que es nueva y que le apunta de lleno obviamente a la renault duster oro que es un producto que funciona muy bien y que solo se ofrece con motor naftero aunque hay que decirlo también con versión 4x4 que esta toro naftera no tiene pero lo importante más allá de estas suposiciones o comentarios míos es que la fiat toro ahora tiene una gama más amplia y además de la diésel ya puedes elegir si así lo quisieras la versión naftera скорее a a a a a a ¡Suscríbete al canal!